¡Preparados! ¡Ya! ¡Bien! ¿Quién ha ganado? ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Para! ¡Eh! ¡Eh! La segunda carrera teníamos que dar otra vez la salida. ¡Ha ganado Nolson! Poneros otra vez como estabais después. ¡Ha ganado Nolson! ¡Venga! ¡Preparados! Ahora la segunda. Otra vez igual. ¡Preparados! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Venga, preparados! ¡Ya! ¡Han ganado otra vez! ¡Vale! ¡Venga, otra vez! Cuando hayáis corrido todo, os lo decís. ¡Venga, de nuevo la siguiente! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡No! 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 ¿Lo habéis hecho ya todo? ¡Sí! ¿Lo habéis hecho todo? ¡Pues ha... ¡Preparado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Vale, habéis hecho todo, ¿no? Pues venga.